Jaripeo de las Estrellas con Luis D.A. ¡Hola, Jari García! ¿Qué dicen en mi caso? ¡Vámonos de parranda! ¡A ver, quiero ver ese pasito bárbaro! ¡El pasito bárbaro, Jari! ¡Y el señor Figueroa, ahí en el cajón! ¡Ese es el paso bárbaro! ¡Se prepara! ¡Y ahora sí, vámonos! ¡Ahí está! ¡Botanilla pide puente, compañero! ¡Ahí está la botanilla! ¡Sí, señor! ¡Ajuntamos a Ruteros Santos! ¡Ahí está! ¡Es Lluvia de Estrellas! ¡Despegando las cuatro puertas del piso! ¡Este es el espectáculo entre Lluvia de Estrellas y Botanilla de Colina! ¡Ahí sigue! ¡Sigue! ¡Le da la vuelta! ¡Le empieza a mover! ¡Ahí está! ¡Allá vaya! ¡Ya hay tu apuntura! ¡Tucito fuera! ¡Botanilla! ¡Señoras y señores! ¡Regalándonos un montonorón! ¡Ahí cayendo allá los cabezales! ¡Ahí está! ¡Asegúrense mis camaradas! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!